El balón ya había escapado El balón recuesta y recoge Bien Alfonso, el balón difícil porque venía dando botes Era no muy violento pero bien esquinado el tiro de Guzmán La gana de cabeza, está Madrigal Ahora el centro de nuevo, al segundo palo, el cabezazo Y el guardameta Quesada cuando llegaba Zamora Muy cerca la tuvo Zamora y bien Quesada, Claudio Muy bien Quesada, excelente todo el ataque de Zapriza Que es directamente con Ariel que aguanta, Madrigal extiende a un costado No le mete el centazo fuerte Zamora Ramírez otra vez al cobro Dos, cuatro, seis jugadores en el área Suben a buscar oportunidad en el equipo de Grecia El cabezazo y el guardameta Chamorro Lugra sacar la mano cuando la pelota iba para adentro Luego Guzmán envía el tiro de esquina cerca a Grecia, Claudio Bueno Chamorro salva esa prisa Porque fue un cabezazo que tiene un desvío en el medio Ahí se va a cobrar el tiro libre McDonald's Acompañar el partido con tus productos favoritos de McDonald's Pedí por la, retira como querás El tiro libre McDonald's Ya pitó el central, va Mariano Torres Vino el disparo, quedó en la barrera A media altura, ahora Guzmán recupera Mete Arboin, se levanta a Lesmen Le queda Guzmán, disparó Y el guardameta Alfonso Quesada con un tapadón Increíble Kendal Waston, el tiro libre McDonald's, metele un gol alambre con tu combo preferido de McDonald's Pedí por la, retira como querás La posibilidad, viene el cobro, cierra Bolaños, gol Y vuelve a salvarse la zona baja del equipo de Grecia Insiste el deportivo Zaprizan Salas proyectando, cabezazo Gol 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 Proyectando, poniendo a correr para que vaya a buscar la ocasión Luis Javier Paradella, el cubano, en el mano a mano Vamos a ver que hace Luis Javier Intenta, sacó, disparo Gol 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 Que tiene 26 Más allá de que se enmarque o no este penal Va a cobrar Marvin Angulo Remató Gol 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 Del saprisa ¡Suscríbete!